Me da miedo Soy un niño cuando no encuentra tus manos Soy un ave cuando no puede volar Me da miedo pensar que se va el día Pensar que la noche ha de llegar Me siento triste sin tu compañía Sueño contigo y vuelvo a despertar Me da miedo Las lluvias cuando caen Me da miedo Si el cielo está muy gris Me da miedo Al pie de la ventana Me da miedo Cuando era tan feliz Me da miedo Las aves cuando pasan Me da miedo Con las olas del mar Me da miedo Allí escribí tu nombre Me da miedo Y vuelvo a despertar Miedo Me da miedo Me da miedo La gente cuando habla Palabras al azar Miedo Alí, 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 alí Me da miedo Pienso, pienso en tu nombre Que lo han de pronunciar Miedo Alí, 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 alí Me da miedo Sueño, sueño contigo Y vuelvo a despertar Y vuelvo a despertar Miedo Ale, lale, me da miedo, mira, me da miedo, mucho miedo Miedo A finca Miedo Me da miedo Sueño, sueño contigo y vuelvo a despertar Miedo Porque te estoy queriendo Miedo Y no puedo olvidarte Miedo Que te olvide de mí Miedo Mamita, me da miedo Miedo Cuando sueño contigo Miedo Perder un gran amor Miedo Amor, te sigo queriendo Miedo Si no te vuelvo a ver Miedo Que me quedé Solo miedo Si no vuelves a mí Miedo 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 Gracias por ver el video.